Esta noche abriagaré mis sentimientos, esta noche me saciaré de ti Beberé en cada parte de ti hasta sentir que mi cuerpo embriague poco a poco Esta noche yo quiero vivir Con tu cuerpo de ángel frente a mí, porque hoy no quiero yo sentir El elixir del amor quiero vivir, pues yo hoy me saciaré de ti Hoy en su lecho yo me embriagaré, hasta el amanecer me quedaré Hoy en su lecho la disfrutaré, hoy con sus besos yo me emborracharé Con tu cuerpo de ángel frente a mí, porque hoy no quiero yo sentir El elixir del amor quiero vivir, pues yo hoy me saciaré de ti Como botella de champán, hasta el último trago beberé Hasta el amanecer me quedaré, hoy con sus besos yo me emborracharé Con tu cuerpo de ángel frente a mí, porque hoy no quiero yo sentir El elixir del amor quiero vivir, pues yo hoy me saciaré de ti Esta noche me agarré mis sentimientos, hoy voy a beber de tu fuente Esta noche me agarré mis sentimientos, quiero embriagarme con tus besos Con el sabor y el aroma de tu piel Esta noche me agarré mis sentimientos, que no se acabe la noche, haz que se pare el reloj Música Música La noche me agarré mis sentimientos, porque hoy mi cuerpo será tu abrigo Esta noche me agarré mis sentimientos, cuatro paredes serán testigos de nuestro amor Esta noche me agarré mis sentimientos, con solo verte llegar, tu me das dicha y felicidad Esta noche me agarré mis sentimientos, oye mi amor, y es que tu beso es la vida Música Música Música